Estábamos todos pendientes acá en el estudio mirando el reportaje y uno se queda un poco helado. A mí en lo personal, Julita, para mí tiene un significado especial haber reporteado esto porque yo seguía harto la carrera de Eduardo Bombalet. De hecho, hasta el día de hoy, bueno yo tengo 30 años, hasta el día de hoy me meto a YouTube y veo videos de Eduardo. Y enterarme cómo vivió sus últimos días y las cosas que le pasaron, bueno lo veíamos en el reportaje, fue un desenlace bien terrible, la verdad. Es impresionante cómo pasa el tiempo y ya se van a cumplir los años, pero yo me quedo con las palabras de la hermana mayor de Eduardo, que estuvo muy cercana durante los últimos días. Liliana, que dice que él se fue quizás de alguna manera aislando, que poco a poco se fue despidiendo de su entorno, porque él estaba de verdad cansado, él estaba agotado. Ya había superado un cáncer que lo había devastado definitivamente, venía arrastrando el tema de estas enfermedades mentales, de una depresión, una separación. Entonces para él yo me recuerdo que en algún momento fue como muchísimo más de lo que él podía aguantar y soportar. Tenemos tremendos invitados para hablar respecto al legado que nos dejó Eduardo Guillermo Bombalé, sobre todo, cómo cambió las comunicaciones, cómo abrió la cabeza quizás de muchos deportistas chilenos que por primera vez se creyeron el cuento y dijeron, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos ser los mejores? ¿Y por qué no podemos llegar a jugar en un mundial? Bueno, vamos a estar hablando de eso, pero tenemos un contacto con la redacción. Un hombre de imponente figura, muy pero muy serio, que costaba hacerlo reír, pero cuando se reía y yo entraba en confianza, era otra persona definitivamente, un hombre que no le gustaba ir mucho a lugares públicos porque había verdaderas procesiones. A mí tocó estar en matrimonios con Eduardo Guillermo Bombalé y la verdad es que de los 300 invitados, yo fui la única que no le pidió fotos, pero era una cosa impactante, sentado en la misma mesa y él con todo se daba su tiempo. De apariencia muy fuerte, más lamentablemente cargaba con esta cruz de esta enfermedad que finalmente termina arrebatándole la vida a Pablo. Sí, hubo un tiempo, hubo un momento que Eduardo Bombalé era un rockstar. De hecho, bueno, en el reportaje vi harto material de archivo, pude conversar con Claudio Palma fuera de cámara y decía que te cagabais de la risa con Eduardo. Pero te reías con él, pero de un momento a otro también pasaba por lo que él padecía. O sea, era un carrusel de emociones. Totalmente, en su máximo esplendor. No, y pasaba de todo con él. No me acuerdo, Coqui, si con él fue lo que pasó en el Tabelli con Cacelio, ¿no? Que a la salida del Tabelli se agarraron a combo. Claro, claro. Sí, las condes. Y eran como del amor al odio, pero siempre con una intensidad bien única. Es que, a ver, yo creo que él es el primero que empieza a... Un poco lo que intentamos hacer en la red deporte, ¿no? De que empezar a exponer las cosas. El fútbol que es un negocio, vamos a sacar el deporte. El fútbol que es un negocio muy sucio, hoy día debe estar, con tus palabras, en el máximo esplendor de la cochinada. Él fue el primero en empezar a... A denunciar. A denunciar, a contar, sin importar el nombre, el club, el quien sea, lo tiraba al frente. Entonces, me acuerdo, y Cristian, que ya estaba trabajando en el sentido de los medios deportivos, que es un festival de demandas. 51, claro. 51. ¿Por qué? Porque ahora cuando tú dices tal o cual persona hace o no hace, tú tienes pruebas. Entonces, él, en su estilo, te daba a entender que no las tenía. Pero las tenía. O sea, ahí está la gracia. ¿Cambió de alguna manera la forma de comunicar, Cristian? Todo el rato. Sí, todo el rato. A propósito de las querellas, tú sabes que fueron 51 las querellas, de las cuales él ganó 50. ¿Una perdió? Perdió una. Y perdió una por injurias con Rodolfo Seguel, el exdiputado que después fue core, por injurias, porque se le salió la cadena y en realidad no tenía como ganar esa porque se había pasado a tres pueblos. Bueno, sí, Bombalé cambia la forma de hacer periodismo, sin duda. O sea, yo creo que es algo que debe reconocer quienes son adherentes o quienes eran opositores a Eduardo, porque generaba eso también, generaba gente que lo despreciaba. Pero él también jugaba un poco con eso. Es más, a un año de su muerte yo escribí un libro que se llamaba Descubriendo la historia de Bombalé como para tratar de entender cómo llegamos a Eduardo Bombalé. Y yo parto reconociendo que, de hecho, particularmente yo no tenía una buena relación con él, lo que no significa que uno no acepte y apruebe y reconozca que el cambio de los medios de comunicación con un comentarista como Eduardo es enorme. Eduardo tiene muchas capas, son muchas las capas. Está el Bombalé comentarista de fútbol, solamente de fútbol, que era muy bueno, muy bueno. Está el lado lúdico, que podía ser delirante. Eduardo podía ser delirantemente divertido. Hacía stand-up comedy, Eduardo. O sea, él hace stand-up comedy, sus comentarios eran stand-up comedy. El archivo que hay en este canal es enorme, en ese sentido. Pero también se pasaba a tres pueblos en algunas cosas de las cuales yo sigo sin apoyar, ¿no? Que hayan comentarios de repente de racistas y todo eso, pero él, yo siento que representa mucho de los 90, además, de los 90 en Chile y en los medios de comunicación. Después de un periodo de ostracismo gigante, dictadura de por medio, por supuesto, es habitual que ocurre en todos lados, no solo en Sudamérica, en Europa también, que después de un periodo de dictadura o de ostracismo, se producen explosiones, ¿no? Y yo creo que Eduardo lleva y conduce el carril de una explosión mediática en los 90. Yo creo que nadie representa mejor, para bien y para mal, los 90 en la tele, en la radio, en los medios en Chile que Eduardo. Es que era esperada la pizarra Bombalé. Pero sí era brillante. O sea, era esperada la pizarra Bombalé y cuando, y tú, Balís, no sé, champiñón y los tiraba al aire. Tanto así, tanto era brillante. Y ahorita que no hay nada mejor, porque uno cuando analiza, como periodista deportivo, después usted en la casa dirá, mira, estoy de acuerdo con el coque, que bueno, le dice, ¿qué está hablando? Está hablando de estupidez este, pero no importa. Pero cuando uno de repente te dice, sí, porque los cuatro del medio, lo más fácil es poder plasmarlo en una pizarra. La pizarra no se usó nunca más. Es que nadie más la puede usar. Nadie más la puede usar, porque si no te van a decir... Oye, la patentó, la pensaba todo el rato. Claro, te van a decir, te querís parecer a... Y no, es un elemento que es muy explicativo, pero que él lo hace, digamos, explotar. Y después está esta mezcla porque él hacía un poco de periodismo, siendo exjugador. Entonces, generaba una mezcla que después deja un vacío que muchos intentaron imitar, ya sea periodista o exjugador, y no se puede hacer cosas que nacen. Si usted puede imitar a un ballet, tú lo puedes seguir, oponerte, pero no lo puedes imitar. Es absolutamente inimitable. Él, de alguna manera, yo me acuerdo siempre los comentarios que le decía a los futbolistas, no se gasten la ropa, anden siempre bien vestidos, con buen champú, la buena colonia, lean, vayan a los museos, como sean los más educados. Es como la doctora Polo cuando finaliza el programa, sea la mejor versión de usted que pueda, no se quede solo jugando en la cancha. Y como, además de eso, los llevaba a un estado de creerse el cuento. Por primera vez, cuando nosotros veníamos de años de sequía, de participación en mundiales, en Copa América, da lo mismo. Como él le lo incitaba a creerse el cuento y de que eran capaces, que podían pararse frente a una selección brasileña, a una selección argentina, al mismo paro, Pablo. De hecho, Julita, el bombalete en la red era una reliquia televisiva. O sea, de verdad, yo me quedé pegado en el computador armando el reportaje y me quedaba viendo el bombalete en la red. Los archivos del bombalete en la red, hay un fragmento del Chile-Italia, Francia 98. Y bombalete ya hablaba de no achicarse, de que Maldini, ya hablaba así, se expresaba así en el año 98. O sea, en la eliminatoria del bombalete en la red fue en 1996-97. Y ya tiraba la ficha, de verdad que se expresaba de una manera sorprendente y que el público se moría de la risa. Y de hecho, el rostro de la gente que estaba ahí, bueno, que estaban ahí en el estudio, decía, la cara era como, ¿cómo dice esto este tipo? O sea, ¿cómo se expresa así? Y no sé, el arquero se tiraba al piso, hacía estos gestos. Algo que en la televisión en ese entonces no se veía en lo absoluto. Hagamos algo, veamos un extracto del programa de Eduardo Guillermo Bambalea, aquí en la red. Iván Zamorano agrandó sus compañeros. Iván Zamorano habla tres, cuatro idiomas. Iván Zamorano es de extracción humilde y en este momento de éxito mundial. Nos conocen en Nigeria, nos conocen en África, en Asia, en Oceanía, en todos lados, por Iván Zamorano. Iván Zamorano le pegó a todos estos manguejiles. Porque juega en Italia, perfectamente se podría haber dado la mano con todo, se las dio con todo. Le pegaron combo en el océano, le pegaron combo en la columna, le pegaron patada. Toma. Se pegó dos rechazos espectaculares. Uno de ellos que apareció la varita mágica, vos compadre. Hay jugadores que te dicen, o sea, hay personas en el mundo que le dicen, tú lo único que tenés que hacer en la tierra, tenés que hacer el bien. O sea, Jesús así le dijo a Pedro Reyes. ¡Pum! Toma. Va a ir a ser feliz a la gente. Educado. Simple. Humilde. Fiero. Corajudo. Y además, con cuea, porque le rebota la pelota y le queda a Marcelo Sala. ¿Quién nos salvó de un partido en eliminatoria? No sé qué partido fue. ¿Puede ser Perú? No. Un partido que estaba súper complicado. ¡Pum! Fue el segundo gol. ¿Qué partido fue? Acuérdeme por teléfono. Pedro Reyes. Tocado por la varita de Dios. Zamorano. Sigo con Zamorano. Cuando Marcelo Sala nos la agarraba, Zamorano, cuando Stey no la agarraba, cuando Pedro Reyes no la agarraba, cuando Marga no la agarraba, cuando no hacía bien la cobertura a Ronald Fuente, cuando solamente brillaban estos dos laterales, que es muy poco para un solo hombre que está arriba y además con una marcación fiera, porque en este jugador del Alasio es fiero y además es bueno para la pelota. Eran parte de las declaraciones que hacía Eduardo Guillermo Bombalé analizando las eliminatorias para Francia 98 y varios de acá estaban trabajando en esa época acá en la red y nos contaban que era impresionante. Terminaban los partidos y en la audiencia de los partidos se venían de inmediato a la red porque el programa iba en vivo y en directo con el análisis que hacía Eduardo Guillermo Bombalé con su pizarra y cómo criticaba a algunos y alababa a otros, dependiendo cómo había estado este partido. ¿Qué edad en Bombalé, en la red, año 98? ¿Cuántos años tenía Arturo Vidal? ¿Cuántos años tenía Alexis Sánchez? ¿Cuántos años tenían los jugadores de la generación dorada? ¿Siete años? ¿Por qué tomas? ¿Diez? Diez años tenía Alexis Sánchez cuando Eduardo Bombalé ya estaba transmitiendo con lo que nosotros estábamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que también la generación dorada creo yo que creció escuchando a Eduardo Bombalé. No sé, ¿qué piensas, Cristian? Sí, todo el rato. O sea, más que lo que uno piensa lo dicen ellos. Claro. O sea, es un Chile distinto, ¿no? Yo soy mayor que ellos. Yo nací a finales de los 70, casi en los 80, ¿no? Entonces uno crece con el ídolo, ídolo total, lo respeto todo el rato, que se le va un penal en un mundial, ¿no? Y otro ídolo va y se corta la ceja, ¿no? Pero la generación dorada crece con Bombalé diciendo que puede ser campeón del mundo, que es una locura, pero también crece con el Chino Río ganándola a todo el mundo y con Fernando González y con Mazú ganándola a todo el mundo. Entonces crecen con una mentalidad que es distinta. Así como los cabros nuestros también crecen con el equipo San Paoli, con el equipo que sale campeón de la Copa de Haltadores en el caso de la U. Hay un Bombalé que se adelanta en ese sentido a decir Chile puede ser campeón del mundo, lo que el 98 era una locura, pero el 2015 ya no era tan locura, ¿no? No fuiste campeón del mundo, pero fuiste campeón de América dos veces y fuiste una de las mejores selecciones del mundo. Pero además hay un Eduardo que lo dice su... Lo dice mucha gente, pero su hermana lo dice de manera muy gráfica y explícita, que es el Eduardo que tiene un padecimiento o una enfermedad mental de un trastorno bipolar y después de una depresión extremadamente severa. Me acuerdo al escribir ese libro, uno termina comprendiendo lo complejo que era ser Eduardo Bombalé todos los días por 60 años. Él no lo estaba pasando bien, no lo pasó bien a lo largo de la vida, pero también hubo momentos que lo pasó brillantemente bien. O sea, era parte de luz y sombra en el mismo personaje, pero el tema de la salud mental en el caso de Eduardo también. Incluso en eso pone encima de la mesa y en realidad es un tema súper recontra, full, importante. De hecho hay una anécdota de los amigos del círculo más cercano de Eduardo, que Eduardo en su época de Rockstar él no podía salir a la calle porque todas las personas... Era impresionante. Era claro. Era impresionante, ¿verdad? Entonces él carreteaba o compartía con sus amigos en su departamento y de repente, claro, invitaba a todos los amigos al departamento y a las dos de la mañana le bajaba la cuestión y ya se levantó. Y echaba a todos los amigos. Eso lo cuentan los amigos. Él era muy particular. Yo lo conocí el año 96. Estaba en primer año de periodismo y me tocó entrevistarlo. Imagínate que me iba a pescar en el 96 Eduardo Guillermo de Bombalea, la estudiante en primer año de periodismo. Bueno, me citó a las 8 de la mañana, a las 8.00 tocando en el timbre de su departamento. En Colonia Oserio sentado en un sillón. Imagínate, me morí en tres tiempos. Primera entrevista, yo creo que me lo tartamudí todo. La grabadora no funciona. Imponente figura, súper serio. Y al final, ya después de... Como que me hizo la prueba, buena onda. Y después, a lo largo de la día, nos seguimos viendo por distintas situaciones. Y claro... Pero como que te puso a prueba. Claro, tú no entrabas. Y fácil de buenas a primera. No era un tipo que te fuera acogedor. Yo, por lo menos, lo que conocía de buenas a primera, no. Como que te miraba con cierta distancia y después ya podías entrar a su círculo más cercano. Él tenía un círculo muy acosado. Muy íntimo, sí, muy íntimo. En ese círculo, sobre todo de colaboradores, él era terriblemente solidario. Con la gente, con su grupo más cercano, solidario a niveles de generosidad que uno no entiende. O sea, necesitaba algo y el tipo estaba en Europa y alguna vez se tomó un avión para acompañar a un compañero de pega acá. Con su círculo, Eduardo, era increíble. Y hay cosas que tú mencionaste, Claudio Palma, ¿no? Hay cosas de Claudio que día a día él todavía mantiene de Bombalé. Por ejemplo, esta cuestión de andar bien vestido. Sí, claro. Bombalé es que era muy divertido. Uno nunca le ha sabido. Pero él le decía al negro, le decía al negro, nosotros somos feos. Entonces, nosotros tenemos que andar... Negro Palma, sí. Nosotros somos feos, bueno. Afeitado, bien vestido, buen zapato. Buena colonia, siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero también lo mismo. Si alguien necesitaba uno de sus colaboradores y el problema con los hijos, ahí estaba el personaje. Con su círculo cercano, yo conocí testimonios de una solidaridad conmovedora. Tú lo decías, Cristian, cuando escribiste este libro, tú te partes reconociendo que no eras un fanático de su estilo y que muchas veces pensaste que se había pasado tres pueblos en sus comentarios. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando empezaste a investigar la figura de Bombalé? Que es sabido que tiene muchas capas. Muchas cosas, muchas cosas me llamaron la atención. Un gallo muy inteligente, muy inteligente. Yo creo que más que nada lo complejo que fue para él, tratar de comprenderlo, ¿no? Es súper difícil. Quienes además tenemos un problema de salud mental y que lo tratamos hace años, sabemos lo complejo que es explicar eso. Y lo poco que se ha avanzado en nuestra sociedad al respecto. ¿Cómo le explicas a alguien que Bombalé se salvó de un cáncer, pero de un cáncer terrible? Él no tenía cómo salvarse del cáncer. No tenía manera, estaba desahuciado y él supera el cáncer. Sin embargo, después fallece por voluntad propia. Es súper difícil de explicar eso, pero tiene que ver con una historia que él padece desde muy pequeño, con luces y sombras, ¿no? Con un Bombalé brillante, pero con un Bombalé que también comete un montón de errores, que tiene problemas de adicción, y que lo reconoció, tenía problemas de adicción severo. Trastorno salud mental, tratamiento y adicciones no funcionan bien. Muy cercano con sus afectos, con sus hijos, con su hija, un gallo que se deshacía por sus hijos. Sí. Que se deshacía por sus hijos. Y que como mucha gente también le afectó un tema de la separación al final, le afectó muchísimo. Y que se nubló, como decía el reportaje, muy bien. Los últimos meses de Eduardo son meses en donde él ya no estaba. Y que lo estaban esperando, además. Alguien que empieza a ir muy rápido, llega a la cima, todos nos equivocamos. Pero cuando usted está expuesto y tu crítica es dura con todos, te están esperando. Entonces, al primer tropiezo, le caen encima. Y como psicológicamente él no estaba a 10 puntos, porque era una terrible enfermedad, bueno, todo ese personaje de repente terminaba. Te veo algo que decían sus hijos, ¿no? Es tan simbólico, porque Eduardo es muy simbólico para todo. Para él los símbolos, los ritos, la fecha, que hasta para entender su historia, él decide morir un 18 de septiembre. Es una cuestión increíble. Cuesta... Nada más chileno, ¿no? O sea, su hijo, bueno, tiene muchos hijos, pero creen que también la fecha no es casual. Claro. Que la cogió. Algo hay ahí. De hecho, Eduardo dice, y lo dijo en muchas entrevistas, él lo decía, lo único que me importa son mis hijos. Nada más. Así. Eduardo dijo muchas veces eso. Y a mí, Lilian, en la entrevista que nosotros le realizamos en el reportaje, el papá de Bombalet, que fue muy importante para Eduardo, fue muy importante, fue una figura tremendamente importante, el padre cuando muere le dice a Lilian, tú, Lilian, te tienes que encargar de Eduardo porque él toda la vida va a ser un incomprendido. Se lo dice a Lilian. Lilian fue muy cercano a Eduardo. Bueno, también en parte, por eso igual accedí un poco a darnos esta entrevista, pero le dice eso, y a raíz de un poco de lo que tú dices, Cristian, él va a ser un incomprendido toda la vida, justamente y lamentablemente, por la enfermedad que padecía Eduardo. Yo creo que nunca lo entendieron, lo que tú señalabas, Cristian. Es que es súper difícil de explicarlo también, yo creo que él tampoco lo entendía mucho. La sociedad además no está preparada porque te apunta con el dedo como que fuera lo más fácil decir, que tú, que no sé qué, que estáis locos, que no tenés ni idea. Muchachos, ¿cuánto pasó? Seis años. Y no sé si estamos igual o peor. Y el Bomba también decía cosas que, bueno, ahora en estos últimos seis años ya no está con nosotros, pero han salido muchos memes o mensajes en redes sociales, los mensajes que adelantó Eduardo Bombalé. Hay audios que son increíbles. Son increíbles y caerzan totalmente, por ejemplo, el episodio del peluquero. Que para afuera el peluquero, Vidal, que andáis, y como te cortes el pelo vaya a quedar feo. Eso lo dijo Bombalé. Es que ese es otro tema, porque esa es la mentira del peluquero, pero ese es otro tema. No, bueno, bueno. Tiene razón Eduardo, pero ¿sabes qué? Pero voy a los mensajes. Hay un tema que, en el momento que estamos acá viviendo en cuanto al deporte, ¿no? donde hay tantos intereses creados, donde... Hay muchas relaciones públicas. Donde con Cristian y todo el equipo de la red deporte, pareciera que somos, con todo respeto, somos los únicos pelotudos que hablamos de las cosas. Se habría hecho un picnic. No se peina. Acá te habría hecho... Yo creo que, bueno, de partida nosotros estaríamos como en un costado, él estaría en otro. Y lo dice Sebúlve. Y él estaría en Chorichala, haciéndose un picnic con lo que está pasando hoy día. Lo que pasa es que, lamentablemente, no solo se da en el periodismo de deporte, pero ustedes, que tienen un tremendo programa y que se encargan de contar la verdad, de transparentar la verdad de lo que está pasando, hay muchas relaciones públicas. Sí, claro. Hay muchos que, a lo largo de sus trayectores, se van confundiendo y terminan comprándose los primeros comunicados que les llegan en vez de ir un poquito más allá y reportear. Algo que Eduardo Guillermo instaló y no hay que perderlo, porque finalmente, hoy día más que nunca, la gente necesita la verdad, la transparencia y es algo que él hacía en sus comentarios, tal como lo decías tú, Cristiano. O sea, 51 querellas y a ver, perdió una. No, perdió una. Ganó 50. Por eso digo, hay gente que no le agrada, Eduardo. De hecho, insisto, hay cosas de él a mí que no me gustaban nada, ¿no? Creo que en ocasiones tenía comentarios racistas, homofóbicos, de pronto se pasaba a otros pueblos. Hay que entender a la gente con matices, a nosotros, a nosotras, a todos, hay que entenderlo con matices, ¿no? Y también en el contexto del tiempo en los que están. Yo no justifico, sino que más bien explico. Pero hay un hecho indesmentible. O sea, Eduardo Dombalé cambia la forma de entender el comentario deportivo. Y como bien decía el Coque, cambia la forma de entenderlo, uno no puede imitarlo porque es absolutamente inimitable, pero cosas como espacios deportivos, de bloques deportivos en noticiario, no existían. Había, de repente, los domingos, los miércoles, cuando había partido, hay bloques deportivos todos los días. Entonces, el rol del comentarista deportivo cambia, ya no es solamente informativo, hay un elemento de una opinión y de una búsqueda más allá. y lo otro, reporteando con gente porque aquí reporteamos con gente del ámbito del fútbol y de otros ámbitos porque Eduardo trabajó en marketing antes de... Trabajó en Adidas. Trabajó en Adidas mucho tiempo. Bueno, Eduardo... Fue muy bien en Adidas. Eduardo Dombalé está presente en el Maracanazo. Sí, claro. Él está ahí por Adidas y él está en un rincón en las casetas junto a mi padre. No tenían cómo salir. Lo iban a linchar y Dombalé estaba listo. Es buena esa historia. Estaba listo. Y ahí quien aparece es Elías Figueroa. Se aparece Elías Figueroa y Elías Figueroa... Lo quería nacionalizar brasileño. No voy a contar... No, ese Elías es un ídolo... No les voy a contar yo quién es Elías y Elías se para adelante y bueno, la gente se abre y dice Elías, Elías, Elías. Bueno, Eduardo adoraba a Elías Figueroa. Sí, claro. Sí, siempre habló bien de él. Debe ser uno de los pocos excompañeros con los cuales nunca tuvo a Ibenes o pelea. Porque el otro peleaba después lo amaba. Es que me río porque veo las imágenes de apoyo de la pizarra, ¿no? Y nosotros en la Red Deporte que cuando juega Chile hacemos previa y vamos haciendo gráfica y vamos... La pizarra. Cuando el editor nos dice, muchacho, y la pizarra... ¡Volvídate! Lo importante, Conque, que en la Red Deporte lo que ustedes están haciendo sigue con el legado que de alguna manera comenzó en la década de los 90. Precisamente, Eduardo Guillermo Bombalé transparentando, dando la información que la gente necesita y todos los lunes a las 20 horas, si no me equivoco, están ahí con información fresca, fidedigna y eso ya es suficiente. Más allá de la pizarra, yo creo. No, sí, sí. De hecho, insisto, él abrió el campo de... Tengo pruebas, sí. La tiro, la digo y no con... Y no con miedo porque en el fondo tanto Cristian como yo como todo el equipo somos fanáticos del fútbol y del deporte y cuando tú ves que hay algunos que son fanáticos de las Luquitas más que de otra cosa, bueno, nosotros lo exponemos con periodismo serio. Y poniendo tela de juicio a los altos poderes es lo que hacía Eduardo. Claro. Muchos de esos, por no decir todo, había una matriz, ¿no? Pero la mayoría de Eduardo lo improvisaba. Sí. Esa cuestión es brillante, ¿no? O sea, esa capacidad de improvisación era... Lo que tú decías, Julio, me pasó algo muy divertido también alguna vez cuando yo estudiaba en la Chile que estaba cerca de la Radio Nacional, el edificio de periodismo. Y también en el año 96 fuimos a hacer una nota testimonial y esto yo no lo he visto nunca. Había gente que iba a la radio pero no, eran cuatro, eran 200 personas y se ponían a cantar afuera de la radio. Es una cuestión independiente que te guste o no te guste. Hay un fenómeno ahí. Tiene un nombre los bombadictos. Sí, claro. Me pasaba a mí cuando yo jugaba fútbol por la universidad. Entonces jugaba y jugaba en contra de la universidad que él dirigía. Llegaban buses de gente. Llegaban buses y tú de repente en un partido universitario te encontrías con 100 personas viniendo afuera. ¿Qué es esto? Coque, Cristian, Pablo, tremendo reportaje. De verdad podríamos estar días y horas hablando de muchas de las anécdotas que cada uno tiene y que conocemos de Eduardo Guillermo a través de Pablo y su tremendo reportaje rendirle con cariño estos seis años que ya han pasado desde su partida.